Estos somos nosotros, 15 pibes y pibas del barrio Luchetti, en el pueblo de Opelot. Tenemos entre 12 y 21 años. Algunos venimos después de la escuela, otros después de trabajar. Todos somos distintos, nos gustan cosas diferentes, pero algo nos une. El envión, el lugar donde pasamos tiempo juntos. Compartimos las tardes con amigos, entre juegos, talleres, pinturas, baile, murgones y deportes. Queremos invitarlos a recorrer su historia, una como tantas otras, pero importante para nosotros. Este es nuestro lugar. El envión en Luján empezó en el año 2010, en el barrio San Fermín. Nosotros acá arrancamos en julio de 2011, o sea que estamos cumpliendo 11 años. Y en ese año, en ese año que nosotros fuimos convocados, que fue cuando yo tenía 15 años más o menos, en ese año arrancó el envión. Nos enteramos porque nos salieron a buscar, casa por casa, los profesores que en ese tiempo estaban. Además yo me acuerdo que en el primer tiempo, cuando recorrimos las casas de los chicos para invitarlos a notarse, era toda calle de barro, había llovido mucho, así que cuando salimos a recorrerse nos enterraban las patas. Me enteré porque andando en bicicleta lo que hacía siempre, dar vueltas por Opendoor. Me enteré que había como algo de talleres, un lugar donde había jóvenes que podían hacer cosas. Y nada, como que me interesó y fui. El envión empezó acá en el CAI, acá iba a ser la sede, nos prestaban el CAI. Pero como acá había chicos a la mañana, al principio teníamos actividades a la mañana y a la tarde. Entonces, las actividades de la mañana nos prestaban el centro jubilado. Pero en el barrio, en Bichetti, fue donde realmente comenzó todo esto del envión. El barrio, en el principio del envión, bueno, acá en el Luchetti no estaba tan desarrollado. No era tan grande. Era bastante más campo, no había tantas casas como ahora, ni ahí, esta zona acá de fondo. Sí, y el barrio no era como ahora, pero era, es el barrio. El barrio, lo que no estaba tan poblado, como quien diría, habitado. Pero después era lo que es hoy, la tranquilidad de hoy. Ahora es muy grande, hay mucha gente, muchas personas nuevas. Está lleno de personas que, bueno, antes no estaban y bueno, antes eran los chicos. Y el envión fue casi toda mi infancia. Conocí a los pibes, tuve muchas cosas con el envión. Y nada, sería mi segunda casa. Y nada, le doy gracias a los tutores, que fueron como nuestros padres cuando eramos chiquitos. Nos mandábamos cada una y nada, nos seguían aconsejando. Y para mí es un espacio para venir y disfrutar con amigos, conocer gente nueva. Y es un lugar recreativo, donde pueden jugar, donde tenés personas con quien hablar, que te pueden ayudar. Bueno, el envión para mí, para mí, que fue mi adolescencia, fue muy fundamental. Open Door no fue nada acá. Nunca hubo nada, nunca hubo una junta de chicos y eso junto a los chicos, junto a todo el pueblo, más que nada. Bueno, el envión para mí es un lugar donde los pibes pueden ir a expresarse, donde los pibes pueden ir a tener su lugar, loco, para poder, bueno, decir lo que sienten. Y nada, despejarse un poco de la vida, que está bastante jodida para todos, me parece. Un lugar donde se puede compartir, donde podemos hacer un montón de cosas, ayudarnos entre todos. Pasamos la tarde tomando mates, hablando chismerio. Acá los pibes se sienten cómodos, siempre hay una parte donde es joven, todo, pero yo sé que a ellos nos hace bien venir y, no sé, charlar con ustedes, desahogarse. Para mí se sienten libres, ¿no? Es como que armaron algo como para que estemos todos juntos, o sea, no tengo para, no puedo explicar porque no. Es como que hicieron algo como para sacarle a los pibes de la maldad, ¿entendés? Como que esto sería mucho mejor de lo que ellos están haciendo afuera de acá. Prácticamente hacíamos de todo antes, ¿no? O sea, antes, fama, en la pelota había de todo, había un poco de todo. La verdad estaba buenísimo. Aparte, antes salíamos mucho, íbamos a muchos lugares, campamentos, que estaban buenísimos. Y siempre eran los pibes acá del barrio y eran los mejores. Porque estábamos todos juntos, la pasábamos re bien. Estaba espectacular. Eso me encantaba hacer, la verdad que es extraño. Por lo menos que me pasó a mí, los lunes, miércoles y viernes, siempre fija, desde las 5 de la tarde hasta la tarde-noche, era algo como maravilloso porque veníamos y siempre nos encontraban con nuestros amigos, jugábamos a la pelota, jugábamos al ajedrez, al ping-pong. Hacíamos mil millones de actividades, y aparte de eso estaba el campamento, la cocina, comíamos, merendábamos. Nada, veníamos un poco a romper la bola y aparte la contención, porque si no estaríamos boludeando en la calle y sería otra cosa. Me gustaba mucho poder practicar la obra de teatro que hacíamos en el centro jubilado, acá en el envío. Me gustaba jugar, jugábamos a la pelota con las chicas. Cuando era chiquita jugábamos acá en el playón, jugábamos al fútbol, había muchas actividades para hacer. Me acuerdo que hacíamos origami, hacíamos plantas, después tuvimos un taller de mujeres, que estaba muy lindo, con Juli, con Tiffy. Hacía de todo, me daba maña para todo. Estaba carpintería, que sumábamos en carpintería ahí, nos gustaba a veces con precaución, pero porque nos tenían ahí, porque nosotros éramos remandados, entonces queríamos hacer todo. Y no, 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 no fue tranqui. Después de recreación y deporte, que era fútbol, vole y las cosas que pudiéramos compartir con los dos géneros. Después surgió lo de la murga, que gracias a Dios sigue funcionando. Hicimos demasiadas cosas, como la murga, también hicimos muchos talleres de panadería, nada, le charlábamos mucho a los chicos, poco más hacíamos de psicólogos. Y aprendí muchas cosas, como expresarme con las personas, enseñar muchas cosas. Enfrentar los miedos. No creo que sería la misma persona que soy ahora si no hubiese pasado por el envión. Bueno, por las personas que conocí y por la influencia, la que te hace poner cosas, opinar y cambiar. Nada, pensar de una forma distinta. Acá aprendí lo que es salir y poder hablar con otra persona, preguntarle cosas a la otra persona, observar cómo viven, cómo están, si están malos. Me ayudó a ser libre, me enseñaron a ser libre. Eso es lo que me llevó de esto, me enseñaron el respeto. Y compañerismo, porque yo no compartía con nadie y acá tuve muchísimos amigos. Aprendí a compartir las cosas, a charlar mis problemas. Yo no comía con cine a hablar y los tutores siempre nos acompañaban, nos escuchaban, nos daban soluciones. Es una gran familia. Aprendí eso, a trabajar en equipo, a disfrutar esto de ser dos tan diferentes. Y aprendí a compartir y a hablar, a ser mejor persona. Y nada, me dio como más confianza para ser libre, para poder hablar, porque antes era más cerrada, era más yo. No hablaba, me daba vergüenza, pero ahora es como que, está bueno. Yo soy gente hoy, gracias al envión. Si no fuera por el envión, yo hoy no sé qué sería mi vida. Así, literal, lo digo, sin pena o la negra. Y aprendí a pararme bien entre las personas también, y tener confianza, y salir adelante y saber que hay personas buenas también que te quieren ayudar. En vionero. En vionero, en vionero, en vionero. ¿Quieres ser en vionero para mí? ¿Qué es ser envionero? En vionero, es arreplaga. Es una casa. Literal. No, y ser envionero es eso, ¿ves? Es ser persona, se hacen las personas, en el envión se hacen las personas, fuera de juega que se hacen las personas. Familia. Familia, contención, amor. El envión para mí, es amistad. La familia. El envión para mí, es un espacio, qué sé yo, cómo decirte, para disfrutar, para hacer muchas actividades. Aguante el envión y nada más. Vendría a ser como nuestra segunda casa. Para mí es un lindo grupo. Y también, sí, sí, sí. Y es, es nada, es bueno, es amistad, es venir a compartir, a ver a los pibes, a ver a los chiquitos, es una familia. Y el envión para mí es, guarra me puede conseguir amigo. Es un segundo hogar, una familia, es la mitad. No se puede escribir en una sola palabra, porque es todo lo que vos puedas imaginar. Y nada, para mí ser enviónero es ser eso, compartir momentos y disfrutar cuando se pueda. Hace tiempo no era feliz y conoció este lugar. Le devolvió sonrisas sin tenerlas que buscar. Creatividad, amabilidad. Tener empatía y ponerse en su lugar. ¿A dónde va el esfuerzo en cantidad? La lucha no es de uno, es de mucho más. Vení que la contención no va a faltar. El envión es familia y sabe abrazar. Amigo, cuando estamos en las malas. Sostener la realidad cuando la mente no se engaña. Abrazos que te curan hasta el alma. Cuando todo está perdido y el infierno está en tu casa. Se hamburga, colores, merienda. Momentos que te marcan hasta el día que vos crezcas. Fútbol pintada, respuesta. Personas que te escuchan y contienen tus ideas. Vive queriendo quitarse la vida. Por no saber hablar sus problemas. La droga la tienen de madre y de amiga. Y se asfixian, solo ven su lema. A veces siento que el mundo no alcanza. Que quiero todo, pero no logro encontrarlo. Vení. Agarré a mis manos que en la peor es lucha. Vamos a estar luchando. Envionera, amiguera. Compañera de la vida. Fuerte nos queremos. Envionero, amiguero. Cuando todo esté perdido, acá te esperaremos. Envionera, amiguera. Nada es imposible si regas tus sueños. Envionero, amiguero. La vida es muy rápida. Aprovechemos el tiempo. Envionera, amiguera. Le quería a este lugar. Aunque pierda el conocimiento. Envionero, amiguero. Sembrador de sonrisas. Motivo de eso. Seguro que no voy a olvidar. Que conocí personas y recuerdos. Que no los quiero borrar. Me agarraron la mano cuando me sentía solo. Me hicieron de su familia sin mirar de donde vengo. Juro que encontré preguntas en la puerta de mi casa. Pero para responderla tuve que ir al envión. Desnude a mi corazón. Encontré mil sentimientos y aprendí el significado. Y lo valioso del amor. Permiso, perdón. Y no guardar rencor. Ser la voz de un barrio que ya despertó. Permiso, perdón. Y no guardar rencor. El envío nos une y acá nos salvó. Envionero, amiguero. Compañero de la vida. Fuerte nos queremos. Envionero, amiguera. Cuando todo esté perdido. Acá te esperaremos. Envionero, amiguero. Nada es imposible si regaste un sueño. Envionero, amiguera. La vida es muy rápida. Aprovechemos el tiempo. Envionero, amiguero. Le quería este lugar aunque pierda el conocimiento. Envionero, amiguera. Sembradora de sonrisa. Motivo de esto. Para la familia, perra. No quedo ni igual. 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 Gracias por ver el video.